Ay Capulín, Capulincito negro, negro sus ojitos, los Capulincitos que se me perdieron Ay Capulín, Capulín encendido, negros y encendidos eran los ojitos que se me han perdido Ay, mira, mira, mira Capulín, si tú puedes tocar sus labios de carvín Mira si tú puedes encontrar los ojitos negros que con su desprecio me hicieron llorar Deja que su boca derrubí con ansias de besar te muerda Capulín ¿Quién vale la vida a sus ojitos que tanto, tanto me hicieron sufrir? Ay Capulín, Capulincito negro, negros sus ojitos, los Capulincitos que se me perdieron Ay Capulín, Capulín encendido, negros y encendidos eran los ojitos que se me han perdido Ay, mira, mira, mira Capulín, si tú puedes tocar sus labios de carvín Mira si tú puedes encontrar los ojitos negros que con su desprecio me hicieron llorar Deja que su boca derrubí con ansias de besar te muerda Capulín ¿Quién vale la vida a sus ojitos que tanto, tanto me hicieron sufrir?